Hola gente de Portorología, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Anécdota, mi hermano está aquí conmigo. ¿Puedes pasar al cuadro, Álvaro? Hola. Está acompañando, les voy a dejar su canal para que se suscriban. Hace gameplays, ¿no? El día de hoy traemos al canal una marca que no habíamos traído anteriormente, que es la marca inglesa Sales, o Sales Goalkeeper Products, que es una marca para muchos de las mejores del mundo y para muchos también incluso la mejor de todo el mundo, por encima de Wolfsport, por encima de Reusch. Es una marca que yo no había tenido la oportunidad de probar. Mi papá tiene unos, pero me quedaban muy grandes. Así que estos los pedí media talla menos, es decir, los pedí 10 y medio. Estoy hablando del modelo F3 Aqua Campeone. Es un modelo que si bien estéticamente no es lo más bonito, creo que Sales, sus modelos estéticamente tienen mucho que mejorar. En cuanto a especificaciones, tecnología y en la parte técnica del guante, me parece que es increíble. De los más amplios que yo he podido conocer. El látex es una cosa de locos. Me encantó. Entonces, si te gustaría conocer más cerca de esta marca, o te gustaría comprarlos, o te gustaría hacer mi opinión, mi experiencia en estos días usándolos, quédate en este video porque te puede interesar. Ahora, si eres nuevo en el canal, aquí hacemos contenido para porteros. Por lo que si eres portero, te invito a que te suscribas en este preciso momento, que actives la campana porque generalmente hacemos videos semanales. Casi siempre los subo en jueves. A veces por la escuela o por distintos factores no me es posible subirlos en jueves o me tardo alguna semana más, pero el contenido es bastante constante. También en Instagram hacemos contenido seguido. Sígueme en arroba porterología y también en arroba rodolfopichardini.v. Sin más, seas bienvenido a este video. Te mando un abrazo gigantesco y... Vamos a empezar. Este modelo, como les comentaba, es el F3 Aqua Campeones. La verdad es que C2 tiene unos nombres bastante extraños. No sé por qué. Pero bueno, F3 significa Fit, Feel y Function. Que en español sería ajuste. Feel lo podríamos traducir como sensaciones y Function, pues Función. Entonces, son las tres Fs y le llaman F3. Aqua Campeone es el nombre del modelo y Aqua, pues evidentemente se refiere a que es una palma para agua. Hay que tener en cuenta que estos guantes son ingleses. Y en Inglaterra, bueno, están adaptados al mercado de Inglaterra, donde Inglaterra es un clima bastante lluvioso y cuando llueve cae con todo. Y también la gran mayoría de los campos son campos naturales, entonces juegas de canchas enlodadas. Por lo que esta palma en realidad está enfocada a ese mercado. Sin embargo, a mí hasta ahorita me han rendido excelente. Ahorita vamos a ir con las características. El corte está montado en un corte negativo, pero bastante peculiar. Si tú lo ves para atrás, tiene una silueta bastante clásica que incluso podrías pensar que es un corte flat, porque las partes de acá, las costuras las tiene hacia afuera. Si acercamos un poco el guante, podemos ver que las costuras las tiene hacia afuera la parte de atrás y en la parte de adelante las costuras las tiene hacia adentro. Es decir, una parte está hacia afuera y una hacia adentro. Tenemos látex entre los dedos como guantes, como H.O. Soccer, bastante interesante. No tiene ninguna función específica. Si tú te pones el guante y te lo acomodas, tú no sientes esta parte. Sientes que es un guante corte negativo, por lo que no afecta en nada en el rendimiento. También tenemos el pulgar envuelto de una manera curiosa, con distintas capas y esta parte que sería la de ventilación. Otra cosa que vale la pena comentar es que este no es un guante simple, por más que es un corte negativo. Si nosotros vemos el Predator Pro del año pasado, es una sola pieza de neopreno con silicón encima y ya está. Aquí tenemos muchísimas más costuras y es un guante un poquito más tosco, más armado. ¿Qué es el dorso? El dorso lo hace llamar cells, por lo menos la parte que se ve como de mesh. Aquí podemos ver el detalle que está por debajo del látex, acá abajo, acá, que es donde se hace la transpiración. Lo hace llamar cells Outlast y Clare Mesh. Outlast es esta tecnología de acá, que de hecho, en el packaging te vienen dos, una especie de libritos, que te explican por completo la tecnología. Aquí dice, Goalkeeper Glove Technology and Care Guide. Que te explica qué es lo que trae el guante. Y Outlast es algo que usan los trajes espaciales de la NASA. Es algo, digo, bastante interesante y ya lleva tiempo poniéndolo cells en sus guantes y creo que es un plus interesante del guante. Entonces es un mesh transpirable, realmente no lo veo tan diferente como otros mesh. Es decir, es muy cómodo de lo que quieras, pero yo no veo, o sea, que tenga algo distinto si estoy completamente honesto. Y el sobredorso son 3 milímetros de látex animal, cortado en diferentes partes con diferentes formas. Lo podemos ver en todo lo que sería el dorso del guante. Y ya está, realmente eso sería su dorso, que me parece bastante cómodo, con sensaciones clásicas. Las sensaciones me parece que son muy buenas, las sensaciones son de un guante armado. No esperes tener en este guante un guante ligero para nada. Si es cierto que sientes la mano bastante bien protegida y bastante armada. Y es una sensación que a mí me gustó muchísimo. Hace mucho no probaba tan a fondo unos guantes armados, por lo que me llevé una muy, muy, muy grata sorpresa. Luego tenemos lo que es la muñequera, que me parece es el mejor atributo de este guante. Como lo habíamos comentado, muchos guantes o diversas marcas tienen problemas con la muñequera. Hablemos de la muñequera de Elite, hablemos de la muñequera de Reusch. La muñequera es un punto débil para varias marcas, pero esta es la mejor muñequera que yo he visto en mi vida. Esta muñequera son 9 centímetros de neopreno, pero está excelentemente bien trabajada. Si la pueden ver es algo, digo yo nunca había visto algo parecido, es sumamente cómoda, no te quedan costuras en medio. Tú cierras esto, te queda y ajusta a la perfección. Si te soy honesto, es uno de los guantes más cómodos que he probado y en buena parte es por la muñequera. Tenemos que el cintillo es elástica de una pura vuelta con látex alemán acá también y con su cintillo personalizable. Aquí tenemos que está dentro de la gama Aqua y dice acá Supreme. Y lo dice Addition Ultra, que es el nombre de la palma. Como les comentaba, esto es de lo mejor que me ha tocado ver en cuanto a muñequera. Otra cosa interesante que no creo que se alcance a ver es que este guante está hecho en Ucrania. Aquí dice Made in Ukraine. Yo nunca había visto un guante que está hecho en Ucrania. Bastante interesante detallito. Aquí tenemos algo que dice Development AB. Luego tendríamos lo que es la cereza, el pastel. Por último, que es la palma. Esta palma se hace llamar Addition Ultra Supreme. También nombre bastante extraño, pero me encantó. Es una palma, como bien lo comentamos al principio y como lo indica acá. Es cierto, yo cuando los usé los empapé y el grip es excepcional. La verdad es algo bastante gratificante estos guantes. La espuma se siente súper suave. Pocos guantes los he sentido tan suaves en cuanto a la palma. La durabilidad evidentemente no es la mejor. Los he utilizado como cuatro veces me parece ya en cancha natural y ya tenemos algunos rasgos de uso acá y acá. Que son muy pocos, pero solo los he usado en cancha natural y los he usado no de manera profesional. Es decir, no entrené. Solo fueron unos tiros. Pero aquí es evidente que no te vende durabilidad lo que sería aseos. Te vende un excelente grip, un excelente palma y estoy encantado. A mí me gustaron muchísimo. Muchísimo. Ahora en cuanto al packaging, me parece un poco amplio si solo cargas los guantes. Pero aquí podrás poner tu chamarra, tus espinilleras, tus calcetas. Y aquí te viene un zipper para poner tus llaves, tus audífonos. Me parece muy interesante lo que hace. Y te viene con, como les comentaba, con estas que es una sizing guide, una guía de tallas. Que estas son bastante inexactas, por lo que yo recomiendo hacerlo de manera manual. Y también explicándote a fondo lo que es la tecnología, los cortes de sales, también me parece bastante interesante. Y realmente en tecnologías eso es todo. Es un guante bastante diferente a lo que tenemos acostumbrados aquí en México. Pero yo me llevé una, si les soy honesto, una gratísima sorpresa al usar estos guantes. Ahora vamos con el precio. Estos tienen un precio regular, regular, de 99 libras esterlinas. De lo que estamos hablando de 2,740 pesos. Y bueno, le tienes que sumar el envío y le tienes que sumar la aduana. Porque los mandan, yo los pedí de Pro Keepers Line y te los mandan de Alemania y sí te cobran la aduana. Por lo que te podrían salir muy caros. Pero en este momento en distintas tiendas están alrededor de 59 libras. Que estamos hablando de mil pesos menos, 1,630 pesos aproximados, más el envío y más la aduana. Yo los pedí estos junto con Misacho Soccer Guerrero, que también tendremos su review cuando los empiece a usar. Y me salieron a muy buen precio. Solo los guantes me salieron como en 1,400 pesos. Y sumándolo y dividiéndolo con el otro par de guantes me salió en total con envío y con aduana. Es decir, dividiendo este guante, la mitad del envío se viene para acá, la mitad de la aduana se viene para acá. Y la otra mitad se va para el otro guante. Me salieron alrededor de 1,850 pesos. Que me parece que sí es un precio alto, pero para la calidad del guante que tengo aquí, me parece que queda corto. Les soy muy honesto, es de los mejores guantes que he usado. Me encantó, sobre todo la sensación de la palma, es muy, muy suave. Pero ahora que empiece la temporada o la pretemporada, los empezaremos a probar más a fondo. Cuando todo esto regrese a la normalidad, esperemos que sea pronto. Y les podré decir mucho más a fondo, a la larga, lo que es estos F3 Aqua Campeón. Y bueno, porteros, eso fue todo por el día de hoy. La verdad es un guante muy, muy, muy interesante. Y como les comentaba, los agarré en descuento. Y creo que los puedes agarrar en descuento también. Así que si te interesa, te voy a dejar el link acá abajo para que los compres. Yo no me llevo ninguna comisión, lamentablemente. Así que si Pro Keepers Line estás viendo esto, patrocíname ya. Estaría muy bien. Espero que les haya gustado. Y si les interesaría seguir viendo reviews y más reviews de guantes y guantes nuevos, déjamela en los comentarios para yo seguir haciendo. Si tienes alguna idea, también déjamela. Siempre es bienvenida. Yo soy Rolfo Pichardini. Sígueme en mis redes sociales. Tengo dos cuentas de Instagram. Y también suscríbete si eres nuevo en el canal. Y nos vemos la siguiente semana.